Hola chiquillos, en este vídeo vamos a ver lo que alcanzamos a ver el día de hoy sobre la guía 6, en realidad lo que finalizamos de ver ya, para que lo vean y lo tengan en consideración. Lo que quedamos pendientes de revisar fue la enseñanza recíproca, que es esta estrategia metacognitiva que sirve mucho para analizar los procesos que realizamos para poder comprender un texto que estamos leyendo. Lo importante de esta actividad es que es importante hacerlo con estudiantes que ya sean capaces al menos de decodificar un texto ya. Fue creado este material por Anne Brown y Anne-Marie Palinkzar, ellas le preguntaron a niños que tenían buena comprensión de lectura, qué era lo que hacían, que dijeran paso por paso qué era lo que hacían para poder comprender un texto. Y ellos les dieron esta, su metodología de trabajo, lo analizaron y ellas lo llamaron enseñanza recíproca y lo hicieron como una actividad para que nosotros enseñáramos a leer, a comprender. Y que consta de cinco pasos, leer en voz alta, resumir, hacer preguntas, aclarar dudas y hacer predicciones. Y estas actividades, aquí aparece más o menos cómo se enseña, no es tan difícil, solo que necesita constancia y ojalá hacerlo por lo menos en parejas porque es recíproca porque hay otras personas que nos pueden enseñar. Por ejemplo, el primero siempre recuerda el modelamiento del docente y después el trabajo lo van haciendo los estudiantes. Ahora, algunas estrategias metodológicas en generales para trabajar la lectura inicial, de acuerdo al modelo integrado, tiene relación con cuatro formas, cuatro ejes importantes para desarrollarlo. Primero, la inmersión en contextos letrados. ¿Se acuerdan que hablábamos de la sala letrada y acá hay algunas estrategias como el periódico, los rótulos, las palabras claves? Son como tarjetas. La otra es jugar a leer, que esto lo vimos y lo vamos a ver más adelante en esta misma guía. Ya lo habíamos visto también en un video el año pasado. Y interrogar textos significativos, o sea, que ellos puedan hacer predicciones, formular hipótesis a través de un texto de verdad, de una noticia de verdad, de un poema de verdad, que además les permita analizar el esquema del texto ya para reconocer el género. Y con esto van a poder desarrollar distintas habilidades de lectura inicial, como por ejemplo la conciencia ortográfica, la conciencia textual, ojo, la conciencia fonológica, que es súper importante. Y esta es la actividad que yo les había comentado, la vimos el año pasado. El modelo equilibrado la propone harto, porque es una actividad, como ustedes la vieron, ¿se acuerdan la de la profesora que les leía a los niños un texto que era el de un pingüino? Yo no recuerdo el nombre del pingüino. Y todos los días hacía lectura compartida, y primero ella lo comentaba, ¿se acuerdan? Bueno, si quieren pueden volver a revisar el link que está en una de las guías anteriores, no me acuerdo en estos momentos cuál. Y aquí está el paso a paso, para que ustedes lo tengan dentro de su material, ¿ya? También analizamos cuáles son las dificultades de la comprensión lectora. Tenemos tres grandes tipos de dificultades, no son las únicas con las que se van a encontrar y todo depende de los estudiantes, ¿ya? En general, la idea de estas dificultades es que los estudiantes no logran la comprensión total del texto. Por lo tanto, tenemos tres tipos, y que de alguna manera también podrían llamarse hasta niveles. Tenemos la incomprensiva literal, que es cuando incluso el estudiante puede leer el texto, pero sin embargo no reconoce literalmente ciertas cosas, no retiene información. Si yo le hago preguntas de lo que leyó, no retiene mucha información significativa para lograr la comprensión. Luego, el de la comprensión interpretativa, es un poco más compleja que la anterior. Presentan dificultades para, dice aquí, traducir, como para interpretar el significado de palabras nuevas. Para contextualizarlas dentro del texto, y sobre todo, distinguir lo real del imaginario. Que los primeros niveles de escolaridad, hay que trabajarlo, ¿ya? Y la última que vamos a ver es la lectura comprensiva crítica, en la que los estudiantes tienen sobre todo dificultad para reconocer los hechos de las opiniones, ¿ya? Donde puedan analizar y valorar el texto, y distinguir lo subjetivo del objetivo. Si se dan cuenta, son distintos tipos de niveles, tienen relación también con lo que es la taxonomía de Barret, por lo tanto, ella les puede servir para trabajarlo en clases, en sus clases. Dentro de las causas que tenemos, tenemos, podemos tener muchas causas, sin embargo, como las más generales que podríamos mencionar, son, por ejemplo, la deficiencia en la decodificación, que es con la que más nos podemos encontrar, sobre todo en los primeros niveles. Que los estudiantes tengan una escasez de vocabulario, por lo tanto, no puedan reconocer lo que se les está diciendo. El ejemplo que les di en clase era que, por ejemplo, era como que estaban leyendo y tenían un método close adelante. Habían huequitos en el texto que no eran capaces de reconocer, por lo tanto, el texto perdía cualquier sentido y cualquier significado también. También porque puede haber una escasez de conocimientos previos, porque tal vez podemos haber hecho una mala conexión de nuestras actividades como docentes para generar la activación de conocimientos previos. Independiente de que sus conocimientos previos, por experiencias vividas, no sean tan ricas como esperáramos. Recuerden que no tenemos que esperar tanto, tenemos que conocer para poder aplicar. Y porque no hay un dominio en general de la comprensión lectora, sobre todo en lo que tiene relación con la atención y el razonamiento. La evaluación de las dificultades de la comprensión lectora son variadas. Tenemos textos, se los comenté, recuerdo, textos que podemos revisar en... O sea, que son textos, evaluaciones que los colegios compran. Está la CLPT. Hay distintos tipos de textos, o sea, perdón, de evaluaciones para evaluar. Pero nosotros tenemos que tener claro también qué es lo que queremos evaluar al momento de hacer la comprensión lectora y de pedirle a los estudiantes que desarrollen su comprensión lectora, porque nosotros tenemos que otorgarles herramientas para eso y nosotros lo hacemos a través de estrategias, ¿ya? Y como ustedes bien vieron en los videos anteriores y como han visto los videos que yo les presenté, se puede trabajar la comprensión lectora desde preescolar. Entonces, ir reforzando actividades y descubriendo cuáles son las debilidades de nuestros estudiantes para poder reforzarlos y apoyarlos en eso, ¿ya? Espero que les haya quedado un poquito más claro y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Que estén bien, chao.